Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo haces enfermar Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mar Regalarte la piel láctea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo haces enfermar Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan práctico y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo haces super mal Quisiera hacerte un gran poema Y usar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Y hornearte un super pase Llevarte al espacio sideral Llevarte al espacio sideral Volar como lo haces super mal Me tienes tan debilitada Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Me siento tan normal Tan práctico y tan real Me siento tan normal Me elevas al espacio sideral Me tienes tan enamorada Que todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan práctico y tan real Me siento tan normal Tan práctico y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo haces super mal Tal como lo haces super mal